La que llevas el altar, es la novia de mi hermano, pronto será mi cuñal, pronto será mi cuñal. La que llevas el altar, es la novia de mi hermano, pronto será mi cuñal, pronto será mi cuñal. La que llevas el altar, es la novia de mi hermano, pronto será mi cuñal. La que llevas el altar, es la novia de mi hermano, pronto será mi cuñal.